A esta hora de la noche se reportan distintos incidentes en ruta, precisamente nos vamos al sector de la reforma donde un motorista sufrió un accidente vial, Alejandra. Así es, Sandy, tenemos un equipo periodístico en este punto y es precisamente nuestra compañera Mabel Saucedo quien tiene el detalle de este accidente. Mabel, adelante, buenas noches, ¿qué nos puedes contar? Adelante, Mabel. De ello, pues a esta noche también se han registrado varios, entre los que destaca uno que se registra en la avenida Reforma y Quinta Calle de la Zona 9 Capitalina. En este lugar, el motorista que iba a bordo de la motocicleta 704CTQ fue arrollado por un automovilista que iba cruzando en este sector. En este caso, a decir del motorista afectado quienes bomberos municipales llegaron hacia el lugar y confirman que no amerita el traslado hacia un centro asistencial, indicó que este automovilista se pasó el rojo, ya que él llevaba la vía, el motorista llevaba la vía, tenía el semáforo en verde y decidió cruzar. Sin embargo, el automóvil que usted ve en sus imágenes fue el que pasó por este sector y lo atropella. En este caso, se intentó dar a la fuga, pero los agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito le hacen la parada una cuadra antes, es decir, sobre esta misma quinta calle de la Zona 9 Capitalina. Ante ello, pues pudimos conversar con el motorista afectado de nombre Hansel, quien indicó que venía de su trabajo y se dirigía hacia su vivienda. Pero escuche usted lo que él nos manifestó en relación a este incidente. Sí, lo que pasa es que venía transitando, el semáforo estaba en verde y el carro pasó de una vez y me pasó aventando acá. ¿Usted venía solo? Sí, venía solo. ¿Y qué fue lo que le dijeron los bomberos? ¿Ya lo evaluaron? Sí, ya me revisaron, pero gracias a Dios solamente son los golpes nada más de las rodillas. ¿A la persona la capturaron? Sí, la capturaron, parece que está adelante. ¿Y usted cómo se siente? ¿Qué es lo que ahora, pues con lo que le pasa a usted, el llamado a los automovilistas y sobre todo en estas fechas? Sí, más que todo a tener precaución, ya sabemos que son unos meses o un mes difícil, entonces sería solamente precaución, ¿verdad? ¿Qué es lo que procede ahora con su motocicleta? ¿Usted le llamó a familiares para que lo vengan a apoyar? Sí, ya, ya llamé. Gracias. Qué bueno que está ahí. ¿Cuál es su nombre? Hansel Hernández. ¿Usted venía de trabajar? Sí. ¿Para dónde? Correcto. En este caso es importante mencionar que a esta hora de la noche, agentes de la Policía Nacional Civil están en espera a que ambos conductores, tanto el piloto de este vehículo de cuatro ruedas como el motorista accidentado, pues puedan ponerse de acuerdo. Mientras tanto, el vehículo de placas particulares 888GZK, que era en donde el automovilista se dirigía y aparentemente arrolló a este motorista, se encuentra también en este lugar, hasta que ellos dos puedan ponerse de acuerdo, ya que ambos vehículos sufrieron grandes daños a su estructura. Y de esta cuenta, pues afortunadamente el motorista, pues afortunadamente el motorista sí sufrió algunos raspones, pero no de consideración para poder trasladarlo a un centro asistencial. Así que esta es la situación que se vive acá en la quinta calle y avenida Reforma de la zona 9 capitalina, en donde agentes de la Policía Municipal y también Nacional Civil se encuentran en este sector, también tomando en cuenta que la afluencia vehicular es cada vez mayor, tomando en cuenta que esta es la semana previo a la Navidad. Así que con imágenes de Lauro Córdoba, nosotros retornamos con ustedes, amigos, al estudio principal. Gracias, Mabel y Lauro, por las imágenes que nos han dado a conocer y por la información que compartes a esta hora. Tenemos conocimiento de la tensión que producen las fiestas de fin de año, el ir de compras, en fin, estresa a la población guatemalteca. Pero eso no significa que usted pierda la tensión al momento de conducir. Hágalo siempre con mucha precaución.